Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a leer un libro de Pascua. La Pascua es un regalo de Dios. Me encanta la Pascua, dijo Osita. A mí también, dijo Papa Oso. Es mejor que la Navidad. ¿Mejor que la Navidad? ¿Por qué? Porque en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, pero en la Pascua recordamos que estaremos con Él por siempre. ¿Por siempre? Sí, por eso Dios nos ha dado la Pascua. A mí también me gusta el conejito de Pascua, dijo la hermanita de Osita. ¿Y los caramelos? Añadió el hermanito de Osita. El conejito de la Pascua es como Santa Claus, dijo Papa Oso. Nos hace recordar los regalos y las sorpresas al amanecer, pero Dios es quien nos ha dado la Pascua. La Pascua es parte de una gran historia que Dios tuvo en mente durante mucho tiempo. Papá, ¿cómo fue que Dios nos dio la Pascua? ¿Ves este huevo? Dijo Papa Oso. Es un símbolo que nos ayuda a recordar. Así como cuando el cascarón se rompe y el pollito sale, recordamos cuando Jesús estuvo en la tumba, pero no se quedó allí muerto. ¿No se quedó allí muerto? No, hijita. Ni la muerte pudo atrapar al Hijo de Dios. Él es la misma vida. Y Dios nos ama tanto que quiere que estemos con Él por siempre. Podemos ver las señales de la Pascua por todos lados. Osita y Papa Oso salieron a pasear. Se encontraron con un gran árbol que había caído por causa de una tormenta. Dios dijo a su pueblo que Jesús vendría de una sola familia, de la familia de David. Esta familia tuvo muchos hijos, y sus hijos tuvieron también muchos hijos. ¿Y uno de ellos fue Jesús? Así es, osita. Dios ya sabía que nos habría de dar la Pascua. Me da pena que este gran árbol haya caído y esté muerto, dijo osita. Así es, dijo Papa Oso. Pero al morir, dejó espacio para que otros pequeños árboles puedan crecer. ¿Ves cómo ahora el sol reluce sin que esas grandes ramas lo tapen? ¿Y ves cómo las piñas han caído al suelo? De esas piñas saldrán semillas, y de esas semillas crecerán grandes árboles como este. De la muerte proviene la vida. Así es como Dios quiere que veamos la Pascua. Pero no me gusta la idea de tener que morir. A mí tampoco. Hemos nacido con el deseo de vivir. Dios ama la vida. Pero a veces, tenemos que entregar una cosa para disfrutar de la otra. Por ejemplo, mira este río. ¿A dónde van los ríos, osita? ¡Al mar! A osita le encanta el mar. Así es. El río tiene un final, pero se une a algo mucho más grande. El cielo es como el mar. Debido a que Dios nos ha dado la Pascua, podemos formar parte de algo mucho más grande. Y aunque ahora podemos hablarle a Jesús en el cielo, lo volveremos a ver cara a cara. ¿Y no hubiera sido mejor que Jesús nos esperara en el cielo? Hace mucho tiempo atrás, los hijos de Dios no quisieron escucharlo. Habían dejado de creer en él. Dios se puso muy triste y luego se enfadó con ellos. Así que envió un gran diluvio para empezar de nuevo con Noé y su familia. ¿En esa arca con osos polares dentro? Y jirafas, monos y tortugas. Y cuando el diluvio terminó, Dios prometió que jamás enviviaría otro diluvio. ¡Uy, qué bueno! Dijo Osita. Es que a Osita le gusta el agua, pero también la tierra firme. Sí, qué bueno. Después del diluvio, Dios nos dio un arco iris como señal de su promesa. Pero sus mismos hijos que dijeron que lo seguirían, volvieron a desobedecer. Así que tuvo que buscar alguna forma de mantenernos obedientes por siempre. Dios desea estar siempre con nosotros, sus hijos. Así que Jesús ha cumplido la promesa que nosotros no pudimos cumplir, Osita. Y debido a él, a su hijo, Dios nos perdona cuando nos equivocamos. ¿Nos perdona a todos? A todos los que creen en él. Así es como Dios nos dio la Pascua. Papá, ¿tú hablas con Jesús? Todos los días, le dijo Papa Oso. ¿Y te responde? Me habla como un susurro en el corazón. ¿En tu corazón? Pensé que escuchamos con nuestros oídos. Así es. Pero para escuchar a Jesús, se necesita hacerlo de una manera especial. Osita se quedó callada durante el resto del paseo de regreso a casa. Trataba de escuchar con el corazón. Escuchaba, escuchaba y escuchaba. Esa noche, Osita seguía tratando de escuchar mientras Papá Oso y Mamá Osa la acostaban en la cama. Y después de que sus padres le dieron un beso y le dijeron buenas noches mientras se dormía, recordó que también era una hija de Dios. En ese momento, se sintió confiada y amada, como si Jesús le hubiera susurrado al corazón, Te amo. Yo también te amo, Jesús, susurró Osita. Gracias por habernos dado la Pascua. A la mañana siguiente, Osita dijo, Papá, creo que escuché a Dios anoche. ¿Lo escuchaste? Le respondió abrazándola. ¡Qué mejor regalo de Pascua! ¿Qué te dijo? Te amo. ¡Qué bellas palabras! Y expresan lo que realmente es la Pascua. Gracias por entrar a mi canal. Si te gustó este libro, suscríbete y presiona el botón de like.